Creo que no voy a votar ¿Qué? ¿Después de tanto esfuerzo? Te voy a explicar Hace 500 años los mexicas y la triple alianza Expandían su imperio sin tregua Nadie podía elegir nada Y llegaron los españoles en 1521 Pelea, pa, 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 pa Sometiendo a todos Luego en 1810 hubo independencia Para sacar a los gachupines Y tener el control Pero había mucha gente enojada Los españoles querían reconquistar Estados Unidos quería pedazo de tierra Privalidades con otras tribus Y estados Y virreinatos Y dictaduras Puro caos Y luego la revolución mexicana Pa, 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 pa Nos hizo pensar que ya iba a haber democracia Pero no Se necesitaron discusiones Y reformas electorales Y un montón de cosas Y me estás diciendo Que después de todas esas luchas Para que pudiéramos elegir ¿No vas a votar, mamá? Cuando votas y compartes esta decisión en familia Ellos comprenderán que el voto no solo es un derecho También es un deber Este 6 de junio vota Y comparte tu decisión en familia